Los Reyes de Sinaloa, contigo Los Reyes de Sinaloa Para que, para que llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay dirección ni razón Para que tener un sueño que es tan solo alimentado de ilusión Yo no voy a reclamarte del mal, voy a demostrarte que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz conociendo amor Y trataré de vivir conociendo amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Hoy he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí ¿Para qué? Para que llorar un río si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón Para que tener un sueño que es tan solo alimentado de ilusión Yo no voy a reclamarte del mal, voy a demostrarte que en mi alma no hay rencor Y voy a ser feliz contigo sin ti Y voy a ser feliz contigo sin ti Hoy he sufrido tanto y decidí Hoy he sufrido tanto y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Ahí quedamos complaciendo para ustedes solicitada de las canciones más pedidas ¡Gracias!